Nosotros hicimos el pedido de apertura de paritaria la semana pasada. El Intendente ya había manifestado que esto iba a ser posible y hemos recibido la contestación de que el día jueves, ahí en horas del mediodía, vamos a tener la primera reunión donde vamos a tratar como punto saliente el salarial, que nosotros aspiramos a que haya ya un aumento a cobrar en este mes. ¿De cuándo se va a abrir? Nosotros por lo menos lo que queremos es trabajar más o menos la temática que trabajamos el año pasado, que nos permite estar muy cerquita de la realidad de mínima, que se contemple la inflación que se viene acumulando estos tres meses que van transcurriendo. Nosotros, según hasta el día de hoy, lo que vamos viendo, esto va a andar en un 13, 14%. Vamos a ver cuál es la visión y cuáles son los datos que tiene el Ejecutivo. La idea es así, incluso es hasta un acuerdo, ir trabajando palmo a palmo, si es necesario mes a mes. Lo hicimos el año pasado, también un trabajo agotador, pero teniendo resultados cerquita de lo que va sucediendo con la inflación. Y siempre apuntando a una recomposición y a un crecimiento del salario del municipal, no solamente ir al tranco junto a la inflación, es nuestra idea. Pero bueno, veremos ahí a qué acuerdo podemos llegar. Después también, muy importante, es trazar una agenda de lo que vamos a trabajar en el año, cosas que quedaron pendientes el año pasado, sabemos que fue atípico. Y bueno, hay cuestiones nuevas que nosotros queremos incorporar a la discusión. Gracias.